En la era de la información, algunos eventos tienen tal impacto que trascienden los titulares y encuentran su camino en la narrativa visual de los documentales. Netflix, como plataforma global, ha capturado algunas de las historias más sorprendentes y a la vez perturbadoras de nuestra época, brindando a millones de espectadores una ventana hacia los sucesos que han dejado al mundo sin aliento. Así que en esta compilación vamos a explorar y analizaremos noticias, crímenes y eventos que no solo asombraron a todos, sino que también han sido inmortalizados en documentales en Netflix. Existió un hombre muy querido por las personas en la Gran Bretaña. Muchos crecieron con él viendo sus programas, escuchándolo en la radio y codeándose con grandes celebridades. Era, digamos, demasiado bueno para ser verdad. Era como un ser mágico que podía conceder cualquier deseo. ¿Querías volar? Él lo hacía posible. ¿Querías conocer a uno de tus ídolos? Él te tomaba de la mano y te lo presentaba. Todo esto era visto por más de un millón de televidentes, pero detrás de todo esto existía una perversa realidad. Hoy te vengo a contar el caso de Jimmy Sable, un presentador muy famoso que tenía toda Inglaterra en la palma de su mano por sus obras de caridad y por su facilidad para hablar con las personas. Pero lo que no sabían era que detrás de esa sonrisa carismática existía un amante por los más pequeñitos, pues un año después de su muerte, varias denuncias de abuso salieron a la luz. La infancia de Jimmy Sable fue como cualquier otra. Nació el 31 de octubre de 1926 en Leeds, Inglaterra. Sus padres eran Vicent Sable, Agnes Mónica Sable, quienes hacían un gran esfuerzo para mantener a siete hijos. Su papá trabajaba en una casa de apuestas mientras que su madre le daba alojamiento a las personas gratis porque le encantaba ayudar. Les daba ropa, comida y camas para que pudieran tener una buena estancia. El niño solo veía cómo su progenitora lo hacía sin recibir nada a cambio. A veces tenía dinero y en otras ocasiones batallaba, pero nunca dejaba de ayudar. Siempre estuvo rodeado de muchas personas. Le tocaba convivir con desconocidos, ya que, por ser el más pequeño de la familia, tenía que acompañar a su madre al trabajo. Gracias a esto, desde pequeñito sabía cómo tratar con la gente y ganarse su cariño. Era muy platicador y generaba mucha confianza en los adultos. A la edad de dos años, lamentablemente cayó gravemente enfermo de neumonía. Los doctores ya no tenían alguna esperanza. Incluso le sugirieron a sus familiares que empezaran a ahorrar para el funeral y comenzaran el papeleo para las actas de defunción. Los padres nunca se rindieron con él y decidieron mejor cuidarlo en casa. Y así fue que mejoró notablemente. Su mamá decía que gracias a que oraba todos los días frente al pequeño fue que surgió el milagro. Siempre se le describió como una persona alegre, motivaba a los de su alrededor y ayudaba en lo que podía. Uno de sus primeros trabajos fue como minero de carbón. Sus compañeros también decían que era una persona muy bromista y que hacía las horas de trabajo menos pesadas con sus chistes. Todas las personas de su alrededor lo motivaban a encontrar una carrera en donde explotara toda su potencia. Así que renunció a la mina y comenzó con un empleo pequeño en un salón de baile dirigiendo a las personas. Era tan bueno que la gente solo iba en los horarios en donde se encontraba Jimmy bailando. Comenzó a ser conocido entonces y para el año del 58 saltó a la fama como presentador de radio Luxemburgo y conduciendo un programa llamado Team en 20 Disc Club. Era muy solicitado. Gracias a que él se integró al programa, el rating comenzó a subir y subir cada vez más. Había mucha aglomeración a la salida del edificio de la emisora y todos querían tener un brazalete de la radio. Gracias a todo el apoyo que recibía lo ascendieron y le dieron su propio show en la BBC Radio 1 llamado Sables Travels. Esto se emitía todos los domingos desde muy temprano y consistía en viajar por toda Inglaterra para hablar con los admiradores cara a cara y conocerlos mejor. Jimmy sabía cómo platicar con ellos y hacerles saber que eran escuchados. Esto lo hizo como para tener más fans porque sabía cómo llegar al corazón de cada uno de los entrevistados. Era muy simpático y todos lo adoraban por su simpatía. Su principal público eran los jóvenes y adolescentes por lo que a finales de los años 60 fue contratado como anfitrión de Spikisi en donde entrevistaba personas de 15 a 25 años. Uno de sus trabajos más estables fue como presentador en el programa All Record Club. Su carrera iba cada vez más en ascenso. Era muy solicitado por las personas y ya no había ni un alma en el Reino Unido que no conociera el nombre de Jimmy. Aún estando en la cima siempre estuvo al cuidado de sus padres. Su madre se fue a vivir con él cuando su papá falleció. Después del fallecimiento de su progenitor se volvió muy cercano a su mamá a pesar de que ella nunca lo felicitó o mostró alguna gota de orgullo. Jimmy se esforzaba para tenerla feliz en su mansión. Incluso el hombre afirmó que su madre nunca vio ni un episodio de su programa pues no le parecía interesante lo que hacía y creía que sólo ayudaba a la gente por un beneficio propio. ¿Qué? Pues muy probablemente la madre sabía el trasfondo de todo esto que esto ahorita te lo voy a contar. Esto nunca llegó a molestarlo. Jimmy seguía haciendo él entretenida a las personas y al llegar a casa cuidaba de su madre o al menos esto es lo que se cree. La mujer terminaría falleciendo en el año del 73. Jimmy trataba de sonreír ante las cámaras porque no quería que supieran que estaba devastado. Tiempo después confesó que quiso quedarse con el cadáver de su madre. Lo tenía en un ataúd abierto pero sólo estuvo con él cinco días. Declaró que pensaba que se veía maravillosa, tan vulnerable y sin vida. También mencionó que los días en que tuvo el cuerpo fallecido de su madre fueron los mejores días de su vida. No se sabe a ciencia cierta qué hizo con él en el tiempo que lo tuvo a su cuidado. Sólo se cree que tuvo que entregarlo y darle una sepultura para que no generara algún escándalo. Cuando salió a declarar acerca de este acontecimiento sólo hablaba maravillas de ella mientras que cuando le preguntaban por su padre el hombre se ponía serio y prefería no responder. Dos años después creó un programa llamado Jimmy Un Fix It o Jimmy lo arregla todo. Fundó esto porque decía que recibía muchas cartas de los fans pidiendo ayuda. Él para ese entonces era muy conocido por las obras de caridad que hacía. Participaba en eventos de maratones deportivos para recaudar fondos. Fue voluntario en hospitales y siempre contribuía de su propio bolsillo para ayudar a varias instituciones. Una vez que anunció el tema del programa y el por qué lo iba a hacer, más de 9.000 cartas llegaron hasta su residencia. Él y su equipo eran los encargados de leer todo para seleccionar los casos más interesantes. Las personas a las que les concedía el deseo eran invitadas al programa. Generalmente eran niñas de entre 8 y 15 años. Jimmy se hacía llamar el Dr. Magic. Siempre leía las cartas en voz alta. Presentaba al autor y luego le daba la sorpresa que tanto esperaba. Y al final del episodio le daba una medalla que decía Jim fix it for me o Jim lo arreglaba por mí. Los deseos más notables eran cuando le cumplían a alguien el sueño de conocer a sus ídolos. De hecho un joven llamado Don Lawson quería ser técnico por un día de la banda Iron Maiden. Esto fue tan increíble que al final del día el hombre consiguió trabajo como técnico de varias bandas. Jimmy tenía tanto poder en la industria que era muy conocido por bandas como The Beatles. Tenía una fuerte conexión con este grupo y hasta llegó a ir varias giras con ellos. Paul McCoyney de hecho en una entrevista declaró que a los chicos y a él les parecía un poco extraña su forma de ser. A veces hacía chistes un poco subidos de tono. En una ocasión no los dejó entrar a su casa y cuando ellos insistieron en un tono muy enojado les volvió a negar la entrada como si estuviera ocultando algo. Era un hombre ejemplar. Llegó a recibir medallas de oro por parte de la reina. También obtuvo su doctorado honorario en leyes e incluso el papa lo reconoció como una persona gentil otorgándole un título nobiliario vaticano nombrándolo ser. Se codeaba con el príncipe Carlos y con Lady Di. Era tan importante en la realeza que por orden real el príncipe Felipe le pedía consejos. De igual forma inauguró varios hospitales, centros médicos, orfanatos y hospicios para las personas de bajos recursos. A veces se quedaba a dormir con ellos. Los medios de comunicación lo felicitaban por ser tan altruista e involucrarse al 100% en sus proyectos. Finalmente Jimmy perdió la vida en octubre del año 2011 por neumonía. Muchos describen que falleció con mucha tranquilidad una noche mientras dormía. Cuando esto se anunció el continente entero quedó en silencio por tan lamentables noticias. El príncipe Carlos dio un comunicado diciendo, el príncipe y la duquesa están tristes al enterarse de la muerte de Jimmy Sable y sus pensamientos están con su familia en ese momento. Todas las calles fueron cerradas, el ataúd fue pintado de dorado y se colocó en un ángulo de 45 grados para que pudiera ver por última vez el mar. Todo esto fue muy conmovedor, las personas llegaban a entregarle flores y todo el mundo le hizo homenajes. Pero no para todos fue algo lamentable, en realidad su muerte fue una gran liberación para más de 500 personas. Mucha gente comenzó a hablar, a declarar y gritar lo que realmente era esta persona tan idolatrada. Tenían que callar durante más de 50 años lo que hacía Jimmy por miedo a que les hiciera una cosa terrible. Poner en un hombre tanto poder podría ser una idea catastrófica y fue justo lo que pasó con él. Muchos testigos llegaron a comentar que si alguien cuestionaba algo de este personaje podría ser corrido, demandado o hasta desaparecido. Muchos veían su pantalla de televisión y solo veían al varón que les causaba pesadillas por la noche. Dos años antes de su muerte hubo tres denuncias en contra de ese presentador, pero estas fueron silenciadas ya que en ese entonces Jimmy era un tesoro nacional. Salió impune, no querían escándalos alrededor de él, pero lo más extraño era que este hombre ni siquiera cuidaba sus palabras o hacía algo para mantener su imagen limpia porque en cada uno de sus programas había señales de su perversión. Si hoy en día alguien volviera a transmitir los episodios donde él conducía, verían las alertas por todo lo que Jimmy decía. Todos se reían en aquel momento de lo que comentaba porque creían que era un hombre bueno, pero la realidad salió a la luz un año después de su fallecimiento, cuando se enterraron de las denuncias que habían en contra de este tesoro nacional, entre comillas, comenzaron a salir más y más hasta dar con un número de más de 500 víctimas. Peter Watt, una de las víctimas de este enfermo, declaró que en realidad tenía a todo el público en sus manos porque era un experto en la manipulación, tenía esta finta de ser un hombre que ayudaba a las personas para que estas mismas callaran las verdades o las verdaderas atrocidades que hacía. Este hombre, Peter testificó que construyó astutamente toda su vida en torno a conseguir acceder a niños vulnerables para llevar a cabo sus abusos. Se escondía a la vista de todos tras un halo de excentricidad, embaucando a quienes lo desafiaban. Y esto fue comprobado ya que en los hospicios, hospitales, orfanatos y hasta morgues, él abusaba de los pequeños, aparte de las personas enfermas y hasta de los cuerpos ya sin vida. Uno de sus primeros roces con la policía fue cuando salía de un club nocturno en donde se encontró con dos jóvenes quienes querían una foto. Jimmy, después de darles lo que pedían, comenzó a propasarse un poco con ellas. Las niñas le comentaron que tenían que volver a casa, mientras que los amigos del hombre veían como cada vez se ponían muy incómodas, más y más incómodas ante los toqueteos de este presentador. Una de ellas comenzó a gritar pidiendo auxilio a las autoridades, que en cambio los policías llegaron hasta donde estaban, pero pues no hicieron mucho o no hicieron nada, ya que Jimmy les pagó y solo se fueron diciéndole que las dejará en paz o podría involucrarse en algún escándalo. Todos sabían que Jimmy tenía un gran problema con el alcohol, pero de esto no se hablaba tanto, solo era un secreto que se corría a voces, pero sus conocidos sabían perfectamente cómo se comportaba después de varios tragos. Incluso en una fiesta junto a los virus conocieron a unas chicas de 17 años, pues más tarde declaró que ellos se retiraron porque no querían meterse con personas menores de edad y dejaron solo a Jimmy con estas mujeres. Todo esto fue revelado en el año 2011 en un documental narrando todas las acusaciones en su contra. Muchas víctimas pedían justicia, cosa que ya no podían hacer las autoridades porque el abusador ya estaba sin vida. Fue acusado de al menos 214 delitos, 73 de ellos eran menores de edad. Como ya lo había dicho antes, la mayoría de los niños que estaban albergados en sus fundaciones fueron violentados. El personal médico fue incluido en el historial de abuso incluso. Una de las historias de acusación más sonadas fue la de un par de pequeñitos que querían conocer a su ídolo. Una mujer fue al programa con sus dos sobrinos mientras veían el show y a Jimmy vestido de perrito. Los infantes se mostraban muy emocionados por estar tan cerca de su personaje favorito. Como obra de caridad, entre comillas, el presentador aún en personaje les dijo a uno de sus guardias que trajeran a los dos niños. Los niños se presentaron y le dijeron que habían viajado desde Escocia con su tía para estar en los estudios y conocerlo. El hombre a cambio se mostró conmovido por lo que habían hecho. Les ofreció una plática en privado y le pidió permiso a su tutora para poder llevarlos a su camerino. Esto obviamente fue un error garrafal de la madre. Ahí la niña y el niño comieron de todos los dulces que había, tuvieron una plática con Jimmy y 15 minutos después se fueron. Pero 20 años más tarde, aquella pequeña que pudo entrar en la habitación con Sable reveló que en realidad lo que pasó tras esa puerta fue terrorífico. Narró que Jimmy, sin quitarse el traje de perro, comenzó a tocarlos. El niño era más inocente que ella, refiriéndome a la niña, así que procedió primero con él a quitarle toda su ropita. Lo acariciaba por todas partes mientras el infante miraba como la botarga acariciaba a su hermano. De un momento a otro, el inocente comenzó a gritar del dolor. Jimmy le dijo que guardara silencio o no iba a haber sorpresa para los dos. La mujer recordaba esa escena perfectamente, la sangre que había en el sillón y las lágrimas que le salían a su compañero. Luego de esa escena, los dejó ir. No tocó a la niña, solo les dijo que era un secreto que tenían que guardar. Cuando la cuidadora les preguntó qué habían hecho, ellos solo se limitaron a decir que habían comido galletas. La joven ahora dice que le daba mucho miedo confesar esto porque pensaba que todo había sido su culpa por insistir en ir a verlo, por no ayudar a su maldito y, aparte, por dejar que estuvieran solos. Una de las personas que ayudaron a revelar la verdadera cara del presentador fue Marion Jones. Él cuenta que estuvo mucho en contacto con Jimmy durante toda su infancia. Pasaba sus fines de semana en el colegio Duncroft, ya que su cuidadora era directora de ahí. Esta institución se encargaba de ayudar a jóvenes en dificultades como con sustancias ilegales, en pobreza y también auxiliaban a los que no tenían casa. El hombre veía cómo Jimmy siempre llegaba y se llevaba a unas cuantas niñas. Esto le parecía algo extraño, pero cuando preguntaba nadie respondía. Tiempo después se convirtió en periodista y trabajó para la BBC. Después del funeral del ícono de Inglaterra, quiso contestar él mismo todas sus dudas tratando de investigar qué había pasado con todas esas jóvenes que se llevaba de la institución. Al hacer una investigación exhaustiva, dio con varios documentos, mensajes y sitios web que hablaban de los abusos que sufrían las víctimas de este sujeto. Había varios intercambios de comentarios en donde testificaban que Jimmy las había tocado, abusado y hasta golpeado. Esto se había convertido en una gran cadena de declaraciones exponiendo al presentador más famoso del Reino Unido. Junto a Liz McKean, Jones comenzó el proyecto del documental de Jimmy para exponer todas las atrocidades que hacía en vida. Todo el mundo quedó en shock cuando se descubrió la verdadera cara de este hombre, pues aún se consideraba un ícono y no podían creer todo lo que había hecho en vida. Poco a poco las personas dejaron de tener miedo, sintieron el apoyo de varias televisoras, policías y jueces que necesitaban declaraciones. Gracias a esto hubo más denuncias. Cada que se hablaba de este personaje, la misma gente sentía asco y repudio al pensar que en algún momento lo apoyaron. Los mismos ciudadanos quitaron varias placas conmemorativas. La lápida de su cementerio fue vandalizada y aparte robada. Una de las cosas más perturbadoras fue cuando analizaron los programas. Como ya te lo había dicho antes, Jimmy no cuidaba muy bien sus palabras ni su imagen. A veces hacía bromas de doble sentido con un toque de perversidad y al volver a investigarlo se dieron cuenta de que incluso en la cámara Jimmy manoseaba a las víctimas. Hablaba de querer golpear al vocalista de The Rolling Stones. A veces pedía acercamientos a la cámara, a los pechos, piernas y traseros de sus compañeras, incluso siendo un programa infantil. También se llegó a hablar de la muerte de su madre y de la posible pues intimidad que llegó a ejercer con el cuerpo ya sin vida. Nadie llegó a saber por qué quería conservar el cuerpo de su mamá o por qué había declarado que había sentido tanta paz y alegría cuando la tuvo sin vida en su casa. Esta teoría llegó cuando varios paramédicos también confesaron que cuando Jimmy iba al hospital psiquiátrico, varias personas que morían ahí eran sacados por profesionales junto con este hombre. A veces hacía comentarios respecto a las personas fallecidas. Por ejemplo, mencionaba que los músculos estaban en buen estado, que los ojos los tenían bonitos, que era un desperdicio su muerte ya que aún se veía muy bien conservado y deseaba llevarlos a casa. Estas palabras en ese momento no sé cómo pero nadie a nadie impresionaba porque sabían cómo era él y lo gracioso que era. Una de las empleadas también recordó tiempo después que Jimmy presumía que se había llevado cadáveres para complacerse a sí mismo y tomarles fotos en posiciones comprometedoras. No era un secreto los gustos de Jimmy por los menores. De hecho, varios famosos antes de su muerte declararon las veces que lo veían paseando con niñas de 13 a 14 años. Él solo decía que eran amigas a quienes paseaba, pero por todo lo que salió a la luz ya no se sabe que era real y que no, que pues yo creo que todo era real o todo era un abuso, sobre todo porque la cadena en la que trabajaba le encubría muy bien sus delices. No se sabe hasta qué punto la BBC sabía de todas las acusaciones de su estrella que, pues esto ya es mi opinión, seguramente estaban bastante bien informados, pero pues el dinero siempre para muchas personas o para este tipo de cadenas es la prioridad. Todo el mundo solo veía la punta del iceberg al buen hombre sonriente con cabello platinado que cumplía deseos. Lamentablemente tardaron mucho en darse cuenta en que en realidad era un monstruo depravado que utilizaba todas sus obras de caridad para que nadie sospechara. Niños enfermos, personas vulnerables y hasta cadáveres fueron expuestos ante la persona más maníaca y manipuladora de todos los tiempos y nunca hubo justicia para ellos. O bueno, quizás hubo justicia divina. La vida del conocido Jeffrey Dagmer ha sido estudiada por muchos psicólogos y especialistas, pero muy pocos saben la historia de su infancia y también la de su madre Joyce. Ella sufrió de una enfermedad mental mientras criaba a su hijo y jamás pudo superar la culpa de haber creado a un verdadero monstruo una vez que todo el mundo supo de sus horrorosos crímenes. En el video de hoy te voy a hablar un poco de la trágica infancia de uno de los asesinos en series más reconocidos de los Estados Unidos, pero un poco más enfocado hacia la vida que tuvo con su madre. Cuando la sociedad trató de encontrar un porqué a los numerosos crímenes del caníbal de Milwaukee, el cual terminó con al menos 17 hombres y adolescentes desde 1978 hasta el 91, de inmediato los criminalistas voltearon la mirada hacia la madre Joyce Dagmer. Las preguntas que sobresalían eran ¿acaso ella había creado un ambiente tan violento que su hijo terminó por convertirse en un monstruo? ¿Hubo algo que Joyce pudo haber hecho diferente para evitar este desenlace? ¿O qué tal? Hay posibilidad de que sus adicciones jugaran un papel importante a la hora de crear a Jeffrey. Los padres de Jeffrey estaban conformados por Leonel Dagmer y Joyce Flynn, una mujer nacida el 7 de febrero de 1936 en Columbus, esto en Wisconsin. Y aunque no hay datos concretos de la fecha en la que contrajo matrimonio con él, algo que sí se sabe con certeza es que su primer hijo, nacido el 21 de mayo de 1960, se convertiría en uno de los hombres más buscados y odiados de toda la nación. Clasificar a los Dagmer como la típica familia americana sería una equivocación bastante severa. Según las mismas memorias de Leonel, la unidad familiar ni siquiera gozaba de ser feliz ni de pertenecer a la comunidad en la que vivían. Leonel, por su parte, estaba ocupado la gran mayoría del tiempo en los estudios de doctorado, por lo que pasaba poco tiempo en casa. Y la madre, a pesar de que sí estaba en el hogar, estaba muy lejos de ser una figura ejemplar. Los testimonios proporcionados por el padre revelan que ella tomaba medicamentos dañinos aún y cuando se encontraba en estado de gestación y que una vez pasados los nueve meses su estado mental era inestable y no apto para ser responsable de un niño. En el libro que el padre de familia escribió se puede encontrar una cita que revela la preocupación y los síntomas de la madre. Y esto decía, como científico me pregunto por el potencial del mal, de si reside en la sangre de algunos de nosotros y de si es plausible que pueda transferirse a nuestros hijos en el momento del nacimiento. También afirma que su ahora ex esposa era una mujer hipocondríaca y que sufría de episodios de depresión y pasaba demasiado tiempo en la cama. Además de que en muchas ocasiones tenía miedo de tocar a su propio hijo Jeffrey por miedo a contraer algún germen o alguna enfermedad. Pero Joyce Dagmer tenía una serie de opiniones que diferían con la historia de su ex esposo. En 1993 dio una entrevista para la productora MSNBC en donde dio una versión diferente de todo lo que aconteció durante esos años. A pesar de las afirmaciones del padre al decir que su hijo era un niño tímido y retraído, la madre mencionó que en toda su niñez no hubo ningún síntoma o signo de lo que Jeffrey llegaría a convertirse. Además dijo que después de su sentencia repasó toda su vida miles de veces en busca de los errores que pudo haber cometido al momento de criarlo. La verdad es que ambos tenían un poco de razón en sus historias. Aquel niño rubio, de ojos azules, estudiante modelo y educado era bastante vital y extrovertido y sobre todo destacaba por ser muy curioso lo que lo llevó a experimentar con las cosas y a llevarlas a un extremo. Uno de los primeros indicios de que aquel germen criminal crecería hasta llevarlo a cometer los peores delitos llegó en la forma de maltrato a los animales desde una temprana edad, como generalmente suele suceder con los asesinos. Los cazaba, los hacía sufrir y después los diseccionaba para curiosear con sus intestinos y huesos. Su padre explicó que se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro al mismo tiempo que estaba desarrollando su sexualidad, pero jamás pensó que ese comportamiento extraño llegaría a más. Simplemente creyó que era una curiosidad, como te digo, típica de unos niños que no sé qué tan típico sea jugar con animales muertos. Pero bueno. Y fue esto lo que hizo que su vida cambiara al relacionarse con los demás. A partir de entonces se convirtió en un chico tímido, sin relaciones sociales y se puede decir que raro. Su padre recordaba esto en sus memorias. Por estas épocas es que su fascinación por la muerte se volvió como una obsesión más grande. Todo ocurrió en una clase de biología en donde después de diseccionar a un lechón a los 16 años descubrió lo que sería su misión de vida y el sentimiento de quitarle la vida a algo o a alguien. También por este tiempo fue que su sexualidad se definió y supo que en realidad era homosexual. Con todas estas nuevas experiencias a ellos se unieron sus problemas con el alcohol y las sustancias. Un cóctel de emociones e inconvenientes que lo llevarían a ejecutar su primer gran crimen en junio del 78. Durante estos años de excesos, fantasías y fatalidades es que Jeffrey hizo de las suyas con total impunidad y de la peor manera posible. El mismo hombre dijo ante las cámaras de televisión una vez que fue detenido que una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. De este modo sentía que eran una parte permanente de mí. Además tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía que iban a convertirse en parte de mí. Comérmelos me producía placer sexual. Como te digo, estas fueron las palabras de Dagmer, de Jeffrey. Unos meses antes de su arresto y después de terminar con la vida de un adolescente de apellido Conorac, nadie llegó a sospechar de él ya que en todo momento se mostraba cariñoso, atento y hasta agradable. Acudía a celebraciones familiares, conversaba con entusiasmo y disfrutaba de la compañía de su padre y su abuela con la que vivió un tiempo. Pero en realidad esa máscara y carisma falso encerraba 13 crímenes que llegarían a sumar 17 en total en los siguientes 60 días. La ciudad de Milwaukee fue testigo de una serie de extrañas desapariciones y delitos nunca antes vistos. Pero todo vería un final en julio del 91, cuando una de sus víctimas lograría escaparse. Tracy Edwards, de 31 años, consiguió darse a la fuga de las garras de este sujeto y su departamento de la muerte. Ese día salió corriendo al domicilio en el que estaba captivo para un coche patrulla y les contó que un individuo enfermo lo había intoxicado. Durante el registro, los agentes se encontraron con un horror en forma de pesadilla. En la vivienda localizaron restos humanos en el congelador, una cabeza en la nevera, un bidón de 200 litros con más de dos torsos hasta el fondo sumergidos en ácido y más de 80 fotografías de las víctimas hechas pedacitos. Acababan de dar caza a uno de los sujetos más violentos, despiadados y que sería recordado por todos. El día de su juicio, el ahora conocido como carnicero de Milwaukee, se hizo famoso por todo el globo, desde camisetas, cómics, pinturas con su rostro, pósters y hasta canciones dedicadas a este sujeto, el lo que mantendría viva la imagen de Dagmar por muchísimos años. El furor de un sector de personas que lo veían como un ídolo inmortalizó sus atroces actos y lo elevaron como si se tratase de algún héroe. Las próximas tres semanas, el tribunal escuchó cómo Jeffrey contaba las aberraciones que realizó con sus múltiples víctimas. Fueron testigo de las numerosas pruebas que los investigadores aportaron y de cómo el presunto culpable alegaba que sufría de locura, pero una estrategia que resultó inútil. El jurado votó 10 contra 2 que el acusado estaba legalmente cuerdo para afrontar la prisión. El 15 de febrero del año 92, el tribunal lo condenó a 957 años de prisión en Wisconsin y por si fuera poco, que son muchos años, en mayo de ese mismo año le cayó la segunda condena de cadena perpetua en Ohio. Su estadía en la cárcel estuvo repleta de entrevistas y cámaras de televisión que querían conocer los motivos y la vida privada del sentenciado. Lamentablemente, o bueno, no sé cómo lo veas tú, quizás afortunadamente, su estancia ahí fue corta. Solamente dos años después, el hombre que durante tanto tiempo se había convertido en el depredador por fin fue presa. Asignado con Christopher Scarver, un individuo con esquizofrenia diagnosticada en las tareas de limpieza, sería el encargado de quitarle la vida al utilizar una barra de pesas del gimnasio para golpearlo brutalmente. La ironía aquí es que así fue como Jeffrey había cometido su primer crimen, golpeando a Stephen Hicks con una pesa. El carnicero de Milwaukee murió poco tiempo después en camino al hospital debido a las graves heridas en la cabeza. El 28 de noviembre del 94, a la edad de 34 años, había fallecido. Lo curioso es que luego de que Scarver diera su testimonio, mencionó que Duckmer estaba de acuerdo con aceptar su destino, pues después del primer golpe no opuso ninguna resistencia. Por otra parte, sus padres, en especial su madre, jamás pudieron vivir con el dolor y la culpa de todo lo que su hijo había hecho y sufrido. Joyce fue entrevistada tiempo después y dijo lo siguiente, todavía amo a mi hijo, nunca dejé de amarlo. Era un chico hermoso y un hijo fenomenal. Él siempre fue alguien amado. Luego de la terrible noticia del fallecimiento de su hijo, los padres entraron en una disputa legal. La madre quería que el cerebro de Jeffrey fuera examinado para poder determinar algún factor biológico o hereditario que arrojara luz sobre sus terribles crímenes. Tal vez con la certeza de que aquí podría descansar u obtener un poco de paz mental al sentirse culpable cada día. Lionel, quien terminó por ganar la batalla legal, ordenó que su hijo fuera cremado. Sea o no sea culpa de sus padres, Joyce sintió un remordimiento tan grande que intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Unos meses después de que le quitaron la vida a su hijo, a su monstruo, decidió abrir todas las válvulas de la estufa y esperar a que falleciera envenenada. Una nota en el escrito decía, ha sido una vida solitaria en especial hoy. Por favor, desháganse de mi cuerpo. Amo a mis hijos Jeffrey y David. Pero contra todo pronóstico sobrevivió este y varios intentos futuros. Hasta que su deseo por fin se cumplió y de una manera trágica. Cuando Joyce murió de cáncer de seno en el año 2000 a la edad de 64 años, sus amigos y familiares contaron en entrevistas que el único impedimento y carga que la afligía era la culpa. Uno de los abogados de Jeffrey, de nombre Gerald Boyle, comentó que a pesar de los testimonios del carnicero de Milwaukee de absolver a sus padres de la responsabilidad, su madre cargó con la idea de que ella era un monstruo al traer al mundo a una persona que había hecho tanto mal y eso le había llevado a sentirse olvidada. Que, digo, yo no soy doctor ni soy experto, pero pues pienso que muy probablemente esta culpa, esta pena le ocasionó el cáncer. Sea cual fuera el caso, la vida trágica que envolvía a la familia Dagmar es una que jamás podrá ser borrada de la historia y más de la historia de los Estados Unidos. La joven era un estudiante de 21 años que pasaba unos días de descanso en Los Ángeles en un hotel con un tenebroso pasado. La última imagen de ella con vida fue subiendo a un elevador y es realmente aterradora. Luego se esfumaría sin dejar ni un solo rastro y 19 días más tarde su cuerpo sería encontrado sin ropa dentro de un tanque de agua en la azotea del edificio. Este es un caso extremecedor que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. En el video de hoy te voy a contar una historia que yo creo es de las más habladas y de las que más misterios tienen, el caso de Liz Adam. El reloj marca la 1 con 31 minutos de la madrugada del 1 de febrero del 2013 cuando Elisa Lam de 21 años en aquel momento entra rápido al ascensor del Hotel Cecil donde se hospeda en la ciudad de Los Ángeles. Por su parte ella está nerviosa y esto se le ven sus gestos, se agacha y toca el panel de los botones mirando bien de cerca. Ella tiene problemas de visión y no trae sus lentes. Se ubica en la esquina trasera del elevador y espera unos segundos, en cambio el ascensor no se mueve. Ella da un paso hacia el frente, saca la cabeza con cautela, mira alrededor y vuelve con rapidez a entrar al ascensor. Pega su espalda para no ser vista contra la pared del mismo y espera un poco y vuelve a espiar con nerviosismo. Da un pequeño saltito en la puerta del elevador y reingresa de espaldas para volverse a salir y apoyarse sobre la pared. Esto al lado de la puerta automática abierta. Solo queda a la vista su falda negra, algo está observando o esperando. Elisa en el pasillo se le intuye desesperada, perseguida, parece una real película de terror, pero Elisa no está actuando para ningún director de cine. Cuando reingresa al ascensor lo hace con los brazos levantados a media altura como con miedo y otra vez oprime los botones de los pisos con obsesión. Y nada, el ascensor sin moverse. Sale una vez más y parada en el pasillo empieza a hacer movimientos sumamente raros con sus manos. Las mueve de una manera muy particular, casi te podría decir que tenebrosa. Elisa solamente se evapora en el minuto 2 con 28 segundos del video. El ascensor, a pesar de los manotazos a los botones que ha dado Elisa, se ha quedado sin moverse. Pero pasa el tiempo y después las puertas se cierran y se abren en diferentes pisos. A Elisa Lam jamás se le volvería a ver con vida. Pero bueno, déjame te cuento un poco sobre la familia de Elisa Lam y sobre ella. Elisa Lam, que su nombre original es Lam Hoji, era hija de una pareja emigrante china con problemas de depresión. Ellos se habían llegado a Vancouver, esto en Canadá, desde Hong Kong y abrieron un restaurante en North Burnaby para ganarse el sustento. Después de un tiempo complicado de adaptación, terminaron por asentarse y se acostumbraron a su nueva vida. Elisa, por otro lado, nació ahí el 30 de abril del 91 y tuvo una infancia tranquila. Cuando llegó a la edad de hacer una carrera, eligió la Universidad de Columbia Británica y fue por esa época que sus padres notaron que su ánimo había cambiado, que no se le veía feliz, no comía ni dormía y consultaron a un especialista y el diagnóstico fue trastorno bipolar y depresión. A pesar de ello, se graduó en el 2012. Luego de haberse recibido, parecía contenta y con otros planes. Quería mudarse a vivir con sus amigos, pero antes de hacer ese gran cambio, quería viajar sola. Soñaba con conocer Estados Unidos y en especial Los Ángeles. Sus padres no estaban totalmente de acuerdo, enfrentaban algunos temores por su enfermedad, que con mucha razón esto. Pero ella en cambio no les dio a elegir y ajustó sus vacaciones a su presupuesto y se lanzó a la aventura. Sin embargo, si les concedió algo a sus padres, llamaría a su casa cada día para reportar cómo iba el viaje y así lo hizo mientras estaba con vida. Pero ahora pasémonos al 26 de enero del 2013. Elisa llegó a Los Ángeles, California, luego de visitar San Diego y ese mismo día se registró en el Hotel Cecil, un edificio del año de 1924 con más de 700 habitaciones. Lo había seleccionado enamorada de su estilo y de su arquitectura. Se alojó en el buen piso y estaría solamente unos días para luego dirigirse más hacia el norte, hacia la ciudad de Santa Cruz. La noche en que desapareció era la última que pasaría en Los Ángeles. La tarde del 31 de enero, horas antes de desaparecerse, compró libros y discos. La vendedora dio su testimonio a los investigadores y contó que la había visto bastante bien dentro de lo normal, extrovertida, amable y alegre, y que sólo estaba preocupada por el peso de los libros y sobre cómo los iba a meter en el equipaje. Por otro lado, la última foto que Elisa se tomó fue frente al espejo del baño de su habitación. A ella no se le ve la cara, lleva puesto un suéter negro con gorrita y empuña una cámara celeste. Esta foto es extraña de cierto modo para una noche que siempre quedaría como un total misterio. Cuando el 1 de febrero los padres de Elisa no tuvieron noticia de ella, se alarmaron. Te recuerdo que ella les había prometido a sus padres que todos los días les iba a llamar. Así que pasadas unas horas decidieron llamar a la policía. Dos días después aterrizarían en Los Ángeles para ayudar en la búsqueda de su hija. Esta búsqueda de Elisa Lam comenzó obviamente en el hotel, su habitación, los lugares comunes, pero la ley no permite revisar los cuartos de otras personas y no hay suficientes pruebas para hacerlo. Así que eso no se hizo y pues no encontraron nada, su celular tampoco fue encontrado y Elisa no lo había usado desde el día 31. El 14 de febrero, cuando ya habían transcurrido dos semanas sin noticias sobre la chica canadiense, la policía de Los Ángeles dio a conocer un vídeo realmente escalofriante de las cámaras de seguridad del hotel. Ahí se veía a Elisa Lam en uno de los ascensores, actuando de forma extraña y a ella se le ve durante 2 minutos y 28 segundos. El vídeo se volvió rápidamente viral en Estados Unidos, también en China, y todo es tan misterioso que en las redes salen miles de detectives aficionados, por decirle de alguna manera, dispuestos a ayudar a resolver el caso. Muchos hablaban de la oscura historia del hotel y en los primeros 10 días el vídeo fue visto por más de 3 millones de personas con más de 40 mil comentarios. Así que el 19, 10 días después de la desaparición y a 3 de la publicación del vídeo, Elisa lamentablemente es encontrada sin vida. Esto, lejos de resolver el misterio, abrió nuevas incógnitas. Los clientes del hotel Cecil venían quejándose del sabor y del color del agua que llegaba a las habitaciones desde hacía días. La mañana del 19 de febrero se sorprendieron porque el agua que salía de la tubería de los baños no tenía presión, era muy oscura y tenía un horrible sabor dulzón. Esto fue lo que los clientes dijeron. Los tanques del agua por el otro lado que abastecían el hotel que eran 4 y estaban situados en la azotea del edificio que para llegar a ellos se necesitaba de varias cosas que eran llaves, conocer los códigos de seguridad que supuestamente solamente los empleados tenían, trepar con unas escaleras grandes y mover unas tapas pesadas. Esto para mirar dentro y los técnicos que llamaron para resolver el tema del agua tuvieron que poner escaleras especiales y asomarse. Entonces lo que vieron ahí fue un cuerpo hinchado y verdoso en pleno estado de descomposición que flotaba adentro. Estaba sin ropa y había algunas pertenencias nadando a su alrededor. Sobre su ropa la verdad es que nadie se puso de acuerdo y las versiones que trascendieron se contradecían unas con otras. Primero que flotaba también dentro del tanque luego que había sido dejada fuera de él y finalmente que nunca fueron encontradas. Los bomberos para sacar el cuerpo debieron romper un lateral del tanque y los policías con esto no podían creerlo y habían revisado la terraza pero los perros que detectan el olor de los cuerpos no se habían acercado a los tanques de agua. La autopsia no encontró señales de alguna agresión ni de algún abuso físico y en las pruebas toxicológicas tampoco encontraron demasiado. Restos de un medicamento que Elisa consumía de forma habitual y un poco de alcohol. Los psiquiatras forenses descartaron que esta chica se hubiera quitado la vida pero entonces la pregunta era ¿qué había pasado con Elisa Lam? Nadie tenía una respuesta. Con esto ahora pasémonos al hotel, este lugar con un oscuro pasado. Se supone que Elisa Lam desconocía esta horrible historia del edificio. Fue fundado en los años 20 en el centro de la ciudad de Los Ángeles. El hotel pasó por distintos periodos. Cuando fue la gran depresión a dos años de haber sido inaugurado, los dueños decidieron que para sobrevivir debían alquilar las habitaciones a largo plazo y a un bajo precio. Fue entonces que aparecieron en sus pasillos personajes oscuros y bastante polémicos. Entre los años 40 y 50, el hotel se convirtió en un lugar de personas que dan placer, que dan pasión, que ya sabes a cuáles me refiero, y sustancias ilícitas. Los Jiménez se volvieron frecuentes, algo cotidiano en este lugar y así empezaron a construir una imagen de un hotel maldito. Fue uno de los últimos lugares en los que se le vio con vida en 1947 a Elizabeth Short, de 22 años, aquella chica que brutalmente le quitaron la vida luego de salir de ahí y su caso se convirtió en uno de los crímenes sin resolver más mediáticos de la historia policial de los Estados Unidos. Por otro lado, también estuvo Richard Ramírez convicto por quitarle la vida a 14 mujeres en Los Ángeles y vivió ahí entre el 84 y el 85. Él se llamaba admirador de Satanás y varios de sus crímenes los cometió mientras vivía en el Hotel Cecil. Dicen que el número 14 era muy significativo para él. Pagaba 14 dólares por cada noche, su habitación estaba en el piso 14, le había quitado a 14 personas la vida y aprovechando esta tétrica fama del lugar, otro criminal de origen austriaco llamado Jack Underwerch se mudó al Hotel Cecil seis años después. Este hombre quería homenajear a Ramírez y se mezcló con la policía de Los Ángeles con la excusa de escribir un artículo donde compararía el trabajo más antiguo del mundo, que ya sabes a cuál me refiero, de Europa con el de los Estados Unidos. Jack sin embargo no logró superar a su siniestro líder, pero sí apuntó en su lista a 12 personas sin vida. Pero esto no era lo único, no solamente había crímenes en la historia de este edificio, sino también repetidas personas que se quitaban la vida. En el 31, Norton se envenenó en una habitación. En el 54, Helen Gurney se tiró por una de las ventanas. En el 62, Julia Moore, tras pasar la noche en el hotel, se quitó la vida ahí mismo. Pauline Oten, de 27 años, después de discutir con su marido, saltó por la ventana del noveno piso, que por cierto, era el mismo piso donde estaba Elizalán, y con la mala fortuna que al caer también se llevó la vida de otra persona. Años después, Gaudi Osgood fue encontrada, abusada y sin vida en el cuarto del conmutador del hotel. A todos estos incidentes, por llamarles de alguna manera, habría que sumarle los casos de gente que, estando alojada en este lugar, empezó a actuar de manera extraña o tuvo algún episodio de terror. Esos relatos los hay por docenas hoy en día. A pesar de que el hotel fue vendido y pretendieron cambiarle la fama, los circuitos de turismo suelen incluirlo en sus viajes, porque pues ya sabes que el morbo vende y atrae a los turistas. Así que hace poquito, en el año 2017, este lugar fue votado como Monumento Histórico Cultural por el Consejo Municipal de Los Ángeles. Ahora pasándonos a este extraño fallecimiento de esta chica, la oficina forense de Los Ángeles determinó el 21 de febrero del 2013, que el fallecimiento de Eliza había sido producto de un ahogamiento por accidente debido a un trastorno bipolar. Pero, eso no respondió a una pregunta. ¿Cómo esta chica había llegado hasta este lugar? Para empezar, no encontraron en ninguna otra videocámara del lugar indicios de ella yendo hacia su destino. Por otro lado, se determinó que justo esa noche la puerta de la azotea estaba abierta, pero la alarma estaba conectada. Por esto, si ella hubiera pasado, debería haber sonado, y aunque no hubiera sido así, el camino era complejo y complicado, porque la joven tendría que haber trepado los 3 metros de altura del tanque, sin ropa y con algunos objetos personales en la mano. Debería haber abierto la pesada tapa superior del tanque y saltar adentro. Desde el interior, no podría haber acomodado la tapa, los tanques por otro lado no estaban llenos, y entonces, ¿quién la habría podido acomodar? O como luego se dijo, podría ser que un tanque estuviera destapado esa madrugada, permitiéndole a Lisa introducirse sin tantas complicaciones. La verdad es que, quién sabe. Pero a esto hay que sumarle el hecho de que era de noche y ella tenía problemas de vista. La otra hipótesis es que alguien le hubiera quitado la vida, la hubiera llevado hasta la azotea, escalado el tanque con el cuerpo y hubiera abierto la escotilla para tirarla ahí adentro. Cuando el caso se hizo popular, hubo también quien subió un video al internet mostrando que también se podía acceder a la terraza a través de una escalera de incendios evitando las alarmas. Que también se dijo que dos de los cuatro tanques estaban abiertos aquella noche. Con la autopsia hubo algunas dudas. Se pensó que como había acumulación de sangre en la zona anal de la chica, eso podría ser un indicio de un abuso, aunque también pudo deberse al proceso natural de descomposición del cuerpo. Mientras que su celular jamás apareció. Sin embargo, su red social Tumblr se actualizó en varias ocasiones. La pregunta aquí era, ¿fue porque alguien robó su celular o ella lo dejó programado así antes de perder la vida? La verdad es que no sé. Pero esto no es todo, todavía hay más. El video dado a conocer por los agentes policiales le faltaba unos segundos. Para la mayoría eso no era realmente importante ni probaba nada, pero también hay quien dice que algún empleado del lugar podría haber editado este video para así evitar ser descubierto. Lo único cierto de todo esto es que hay muchas hipótesis para una muerte tan misteriosa. Déjame ahora te digo estas conclusiones misteriosas que salieron en el internet. Las teorías que surgieron sobre el comportamiento de esta chica lo contemplaron todo. Desde que ella pudiera haber consumido alguna sustancia ilegal hasta la existencia de fantasmas. Entre conjeturas conspirativas y descabelladas razones la verdad es que no paramos con este caso. Hay quienes piensan que la víctima fue atormentada por el espíritu de Richard Ramírez del que te comentaba anteriormente. Otros que hablan del juego coreano del elevador cuyas reglas dicen que tienes que subir sola y presionar varios botones en cierto orden para llegar a una dimensión alterna. También hay hipótesis que acusan al gobierno de Canadá de Liza porque Liza sabía demasiado sobre una capa que volvería a la gente invisible y que iba a ser utilizada para fines militares. Otra versión sostiene que Liza nunca existió, que el gobierno habría estado experimentando con un brote de tuberculosis llamado la meliza y que inventaron el caso para que se hiciera viral y ocultar su fracaso. De hecho esos test de orina llamados la meliza si existen. Pero estas no son las únicas explicaciones. También hay otros que mencionan la similitud entre el comportamiento de Liza en el ascensor con la película de aguas turbias. Esta es una película japonesa de suspenso con tanques de agua, una chica oriental, agua pestilenta y un ascensor. De alguna manera muchos detalles de este caso recuerdan a esta película. Ya en el 2015 el periodista Josh Dean convencido de que a Liza le habían quitado la vida fue hasta el hotel Cecil pero no logró nada que reforzara su tesis. Su conclusión fue bastante parecida a la que tuvo la policía en aquel momento. Cree que escapando de una amenaza inexistente habría logrado meterse en el tanque y no pudo salir de ahí. Esa es la única respuesta que tiene sentido fue lo que este periodista dijo. Por otro lado el 10 de febrero Netflix va a estrenar una miniserie documental de cuatro episodios sobre esta desaparición que lleva por nombre escena del crimen desaparición en el hotel Cecil. Que seguramente como Netflix tiene muchísimo dinero y también poder van a llegar a nuevas conclusiones. Seguramente van a sacar nuevas pistas, nuevos vídeos y estaría bastante bien que ellos sacaran una conclusión distinta o la misma pero con buenos argumentos y que se pudiera resolver este caso. Acuérdate que en este canal de Pepe Misterio hay vídeos lunes, miércoles y viernes y también si quieres tener acceso a más contenido de este lado está el botón de miembros. Tiene un costo de alrededor de 50 pesos mexicanos pero puedes en cambio tener acceso a contenido extra y como te das cuenta al final de este vídeo va a salir tu nombre. Gracias. Gracias.